Hola a todos, ¿cómo están? Si eres nuevo en el canal, bienvenido. Yo soy Brenda Sin H y espero que disfrutes este video. Y pues bueno, ahora sí, vamos a empezar. Y lo que les quería enseñar son unos pigmentos que compré en Sally. La verdad es que me dejaron súper sorprendida. Jamás pensé que fueran así de potentes y, híjole, me enamoré y me desmayé un poquito ahí en Sally cuando los vi. Y son nada más y nada menos que estos de J-Cat Beauty. Son nuevos, acaban de llegar a Sally Beauty. Bueno, tienen más o menos como un mes de haber llegado. Y compré de dos tipos. Ya saben, yo siempre me voy a ir por lo más básico porque son los tonos que me gustan. Me gusta mucho maquillarme con tonos así neutrales, dorados. Entonces, pues bueno, obviamente me le dejé ir a estos. Pero por supuesto que quiero ir por los demás porque están espectaculares. No sabía lo hermosos que estaban. Pero bueno, ya me voy a callar y déjenme se los enseño. Ahorita voy a hacer un look así medio rapidito para que los puedan observar. Esta es la sombra Priest Metal. Y este es en el tono Melted Crystals. Y la verdad es que esta ve nada más. Efectivamente es como un mousse. Pero al momento de aplicarlo, no sé, o sea, se aplica más bien como si fuera una crema. Pero al momento en que se seca, vas viendo que más bien es como una sombra normal, metálica. Pero bueno, esta es la ventaja que tienen estas. Que su aplicación es un poquito más fácil porque es como un mousse. Entonces, pues nada más así con el dedito te lo aplicas y se acabó. No tienes que humedecer nada. Bueno, no sé qué va a pasar si lo humedezco. A lo mejor pudiera que se viera más cromática. No sé, pero bueno, eso ahorita lo intentamos. Y pues bueno, este la verdad es que me dejó impresionada. Yo sinceramente cuando lo vi en la cajita, dije, mmm, bueno, un glitter dorado. Nunca está de más tener otro glitter dorado. Pero no es glitter, son ojuelas de pigmento. Y la verdad es que se ve impresionante. Este es el Chromatic Pigment. Y este es en el tono Hype Exposure. La verdad es que están increíbles. Sí hay que tener un poquito de cuidado al manejarlo. Porque lo abres y, pues evidentemente son ojuelas y están así como que medio volátiles. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. Yo la verdad, ya los usé. Siento que se aprovecha mejor si agarras lo que sobró aquí en la tapita. Ahí lo agarras, porque si lo agarras de acá, pues obviamente vas a meter tu dedo y se va a volar todo. Entonces la mejor manera en que funciona es si agarras así con tu dedo. Y miren, no sé si se puede ver, pero son así como que ojuelas. Pero mira cuando lo pones. Oh Dios de mi vida. Qué cosa tan más bonita. Ve nada más. Uf, híjole, qué pasa si me pongo aquí nada más tantito, así, aquí y acá. Uf, me quiero bañar en esto. Me encanta. Y ustedes ya saben que me encanta a mí esto de andar bien shiny. Mira nada más. Ay, qué cosa tan bonita. Sí, definitivamente esto es lo mío. Y claro que voy a regresar por los demás tonos porque está impresionante. Pero bueno, ahora sí, vamos a empezar. Me voy a hacer un look súper, bueno, sencillo entre comillas, porque obviamente va a tener así como que la sombra súper cromática. Pero a lo que me refiero es que voy a poner una sombra de transición así sencillita. ¿Cuál la agarraré? Voy a agarrar esta paleta de Makeup Revolution. Y esta es la Reloaded. Y ahora sí, voy a tomar una brochita. Y creo que voy a tomar este... Este tono de aquí primero. Y lo voy a poner por todo mi párpado. Voy a oscurecer un poquito con esta sombra de aquí. Y ahora voy a tomar esta sombra que es la que es como un mousse. Tomo un poco de sombra con el dedo. ¡Wow! ¡Qué cosa tan hermosa! ¿Me va a dar algo o me va a dar algo? Ok, no les voy a echar mentiras. Esta sombra por sí sola se ve impresionante. Sinceramente me gustó muchísimo. Pero quiero ver cómo se ve si encima le pongo las ojuelas. Creo yo que son productos que valen bastante la pena. Ya había escuchado mucho de estas sombras de J-Cat Beauty. Pero bueno, solo las podías conseguir en Estados Unidos. Y pues bueno, ahora ya las tiene Sally Beauty. Entonces ya sabes que puedes ir corriendo a comprarlas. Están ¡Wow! Ahora vamos a ver si le aplico tantitas ojuelas. ¡Wow! ¿Vieron eso? ¡Wow! Oigan, si están buscando sombras cromáticas, definitivamente estas son las que tienen que ir a correr a buscar. Están divinas. Estoy enamorada. Así que pues bueno, déjenme terminar el otro ojo. Y ya ahorita regresamos y les hago los swatches y todo para que puedan ver. Hay muchísimos tonos, así que vale muchísimo la pena. Ahí vengo. Y pues bueno, ya terminé mi maquillaje. Y como pueden ver, las sombras tienen un efecto impresionante, súper metálico. Más que metálico, creo yo que es como que cromático. La verdad están espectaculares. Si estás buscando sombras cromáticas, estas son las que tienes que comprar. Córrele a Sally Beauty porque están súper baratas y la verdad creo yo que valen muchísimo la pena. Cada una en su estilo está hermosa. Esta es un mousse y es la Priest Metal. Y esta se ve más bien como si fuera muy metálica. Sin embargo, estas chromatic pigments son efectivamente ojuelas de pigmento cromático. Esta la puse solamente al centro de mis ojos y siento yo que le dio una luminosidad increíble. Y como les mencioné, yo creo que es mejor agarrar lo que queda en la tapa. Con eso es más que suficiente. Y vean nada más esto. Si o no, está impactante y espectacular. Este es en el tono Hype Exposure y la verdad es que está increíble. Vean nada más. Wow. Este es un tono más como que Rose Gold, pero la verdad es que también está increíble. Tienen ahí varios tonos y la verdad es que todos estaban preciosos. Entonces, pues yo creo que sí son sombras que valen la pena. Yo por mi parte la verdad es que voy a ir corriendo a Sally a comprar los demás tonos porque sinceramente levantan muchísimo. Y aparte, o sea, súper baratas. Esta 114 y esta creo que cuesta 145, una cosa así. No más de 150 pesos. Así que, pues bueno, ya sabes, estas sombras metálicas están divinas. Si las quieres ir a buscar, están en Sally Beauty. Ay, aparte se ve como que no sé, como si estuviera como mojado. Entonces, uff, eso es a mí lo que me encanta de las sombras metálicas. Y pues bueno, ahora sí creo que ya es todo. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. No se olviden de suscribirse al canal aquí abajito. Y también no se olviden de seguirme en mis otras redes sociales. Como puedes encontrar en Facebook, en Instagram y en todas estoy como Brandacinache. Eso es todo. Gracias por ver el video y nos vemos hasta la próxima. Bye.